En medio de esta hay una ambulancia allá al fondo. Que no puede pasar, la ambulancia no puede pasar por el bloqueo. Que no puede pasar, la ambulancia no puede pasar por el bloqueo. Que no puede pasar, la ambulancia no puede pasar por el bloqueo. Que no puede pasar, la ambulancia no puede pasar por el bloqueo. Que no puede pasar, la ambulancia no puede pasar. Que no puede pasar, la ambulancia no puede pasar por el bloqueo. Que no puede pasar por el bloqueo. Que no puede pasar por el bloqueo. Que no puede pasar por el bloqueo.